A que se la traigo, don Guille, hágala triunfar. Está usted hablando con la mejor nena del ambiente artístico. La presentación de esta figura encantadora y juvenil que se llama Diana Mariscal. Era como un espíritu, ella era como una persona muy especial que representaba la época. El cine mexicano había caído en una época de frivolidad. Diana entonces de alguna forma representaba esa necesidad. Pero en esa época ya estaba mal. Me iba a dar mal. Jodorowsky elige Fando y Liz. Me pedía que yo la jalara de los pelos y que la arrastrara desnuda porque la llevaba desnuda en un carrito. No, pues es horrible esa película, es asquerosa. Está muy asustado. Te ves. Y de repente en una curva, era un tráiler que se había estacionado en una curva. ¿Desapareció? ¿Desapareció, Diana? Así es la vida, hay gente que nace a destiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!